¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Kaliria Games y bienvenidos a Horizon Zero Dawn. El último día estuvimos haciendo la misión de la Ciudad del Sol. Estuvimos con Olin, que lo encontramos, lo amenazamos, un poco más si se muere también, pero no, no lo llegamos a matar. Y nada, nos han dado una misión nueva que se llama El Fin del Creador. Así que esta es la segunda parte del directo y vamos a ver por dónde nos lleva esta misión y qué nos toca hacer. ¡Dentro directo! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy. Estoy viendo por ahí matar a las máquinas. ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien que se está peleando por ahí o qué? Me ha parecido que decía que alguien tiene problemas. ¿Hay alguien por ahí? No veo. Cuernilaza. Vigía. ¿Qué pasa? Mira, está tocada de vida, pero ¿quiénes se están pegando ahí? ¡Qué susto! Espera, espera, que ahí estoy viendo ahí fiesta. ¿Qué pasa? ¡Ah, se están pegando ahí! Vale. Venga, va, la mato antes de que llegue. ¡Ya! ¡Ay! Pero esta no. ¿Cómo que? Me alegra que haya terminado. Gracias. Vale. Esto es alguien que... Alguien de los Carriers, supongo. Ven, vamos a hablar un poco. Sí, claro, porque lo digas tú, ¿no? Vamos a hablar un poco. Me va a recompensar. Antes de... ¿Qué estás esperando? ¿Cómo que estás esperando? Te esperas. Primero voy a recogerlo todo. Que luego yo no sé si os lo lleváis vosotros o no. Pero... ¿Te apetece hablar? Sí, me apetece hablar. Un momento. Ansias. Sois unos ansias. Ahora voy. En serio, tenemos que hablar. Mira, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, este ojo. ¿Qué estás haciendo aquí solo? ¿Qué haces? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar mis vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el suyo. Siento haberte metido en esto. Sí, sí. A buenas horas. Para mí solo es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos... No querría verte en un día ajetreado. ¿Lista para empezar? ¿El qué le ocurrió a tu hermana ya se lo pregunté? ¿Tengo que preocuparme por ti? ¿Estás bien? Bueno, así de sobrio. No. Bueno, menos mal que estás despejado. No te acostumbres. Solo puedo preguntarle esto. No sé lo que le ha pasado a Bersa desde el principio. Nadie lo sabe seguro. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevo a ti? Había bebido mucho. ¿Cómo no? Para variar, ¿no? No lo sé. Es que, hijo mío, se le da al Trinky... ...allaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes karyas sombríos... ...fue una moscada. Los karyas sombríos son animales. Le dieron tal paliza que hubo que tapar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento mucho, Eren. Sí. Bueno, cuando encuentre a los que hicieron esto, también lo lamentarán. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se fue? Los karyas... Los karyas sombríos. Se la tienen jurada. Vale. Pues muéstrame el lugar de la emboscada. Soy yo, Ersa, y voy a hacer lo que pueda. Venga, sígueme. Pues nada, ahora nos hemos encontrado con este mirlo. Si me haces ir muy lejos, voy a llamar a mi montura. Pero espérame. Pero espérame. ¿Dónde va? Por qué de miento. Que venga. Que vaya viniendo de paso. No, quebrantaron el alto el fuego en cuanto pisaron la basura. ¿Ves? Lo bueno. Mira, ala. Yo te acompaño. Pero te acompaño montado en esto. Ala. Tú corre si quieres. Yo ya vengo detrás. Me hace gracia cuanto... Si me pongo a correr, él entonces se pone a correr. ¿Qué piensas tú? Que después de lo que me ha costado... Poder llegar a pillarme esta montura... Me la voy a dejar ahí tirada en medio de la nada. Vale. El campo de los caídos. Y esta... Investigar el campo de batalla. Uh, esta es de nivel 19. Busca pistas sobre los asesinos. Voy a probar esta. Aunque esta dice que es de nivel 19. Teóricamente... Teóricamente la debería poder hacer. Pero... Porque soy de nivel 19. Pero... ¿Y qué es eso? He visto ahí como un rastro. ¿Puede ser? Ah, mira aquí. Uh-huh. Examino las flechas. Vale. Examinamos las... Vale. Vamos a mirar si hay más cosas. Aparte de esas flechas... Examinamos las manchas de sangre. ¿Y más cosas? Mira. Examinamos el casco. Ahí hay más cosas. ¿No? Sí. Examinamos la lanza. ¿Y qué más? Tenemos esas dos. Y ahí... Matorral. Lo tenía al lado. No pasa nada. Examinamos. Como un cadáver aquí. ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea. Como si la sangre goteara de algún sitio. Como en un carro. ¿Ves? Huellas. Alguien trajo los cuerpos aquí en un carro. Y los dispersó por el campo. Espera. ¿Dices que a esta gente la mataron en otra parte? Parece. Ahora mismo no podría decir que los carjas sombríos sean los responsables. Por supuesto que lo son. Bueno, sigamos las huellas a ver qué hay. Bien. Vamos a resaltar el rastro. ¡Pollo! ¡Uy! Muerte de animal. Y vemos que... Todas esas... Todo esto me hace falta. Porque tengo... El nivel de la bolsa de medicinas lo tengo a un... Un puntito. O sea, tengo un plus. Tengo recarga y media. Y tengo que ir subiendo el nivel de recargas. Seguimos las huellas. Ah, mira. Ahí hay una hoguera. Pues... Voy a tener que llamar al alastado hasta aquí. Che. Voy a llamar al alastado hasta aquí. Y guardamos. Soy muy desconfiada. Yo en esto... Hay que ir guardando. Mira, mira. Mira que hay ahí. Es curioso que desde aquí no me detecte el animal este. El chascafauces. Este es el que me decías ayer, hermano. Que eran los crocodiles. Eh... Yo la llamo. Y que se quede aquí. ¡Hola, bonito! Muy bien. Ahí que te sigo. Que no vaya a ser... Que luego llegue a algún punto que me salga algún bicho o algo. Tenga que desmontar y todo el rollo. Y me la mate. Uy. Así que por si acaso... Acabo de liquidar otra zona corrompida. Pues que hay unas cuantas, ¿eh? Ayer me encontré con un vigía de ojos rojos. Que era como... Parecía un vigía, pero... O sea, era un vigía, pero era diferente. Y no era corrompido. Me quedé un poco flipando. Dije, ¿y esto? Ahí hay un jabalí. Vigía muerto. Yo, antes de nada, yo investigo. No va a ser que me salga aquí algo... ¡Ay! Tira pa'lante. Eso es un mapache. ¿Dónde está el mapache? O sea, he oído uno por ahí. ¿Eso es un zorro? ¿El mapache? Lo acabo de oír. Pues no sé. No sé ahora mismo dónde... ¿Dónde estará? A ver, yo entiendo que si es de nivel 19 la misión... ¿Es que algo raro va a pasar? O... Me voy a encontrar... Mira, mira, mira. ¿Ves? 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 ¿Ves qué decía yo? ¿Y qué pasará? No puedo... Mira, mira, mira. Te voy a pegar aquí una toñarda. ¡Hala! Tomar viento fresco los dos. Y de paso... Cúrate, cúrate, cúrate. Bien. Un momento, ahora voy leyendo. Sí, sí, dije ojos rojos. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Cómo que...? ¿Qué es eso, el qué? Espérate, mirlo. Tengo que llamar a las máquinas. Prepárate. ¿No puedo subir? ¡Corre! Tengo que subir. ¡No! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¿Por dónde puedo subir aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Oh, my God! ¿Dónde están las puñeteras? ¡Ahora! ¡Hostiado! Yo digo, tengo que subir por alguna parte. Y digo, no sé cómo. ¿Qué? ¿Y ahora os vais? Ahora que ya he encontrado el sitio desde el cual pegaros. ¡Oh, my God! Déjame ver. Demoledor. Debilidad. Buenas. Buenas. Bien. Me queda una, ¿eh? Que se ha ido al quinto pino, pero, pero... Me queda una que se ha ido al quinto pino. ¿Y ahora cómo hago que vuelva? ¡Ay, que tengo una metralleta! ¡Wait! Me están entrando ganas de empezarlo. ¡Este chisme sí que es peligroso! Tan chulo, ¿eh? Pues, mirad, en el cuaderno rojo. Sí, sí, sí. O sea, las vi ayer y... Y me quedé flipando. Dije... Dije... ¿Esto del ojo rojo? Mira, mira. Vamos a ver. ¡Guapo! ¡Van a bajar… ¡Oh! ¡Ya era! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! Ya voy Él es un marimandón ¿Será si me da la gana, no? ¿Aquí? Vamos a resaltar el rastro Si es que me deja Ah, vale Porque son rocas, no es rastro ¿Y esto? Examinar las armas Y examinar las rocas Bien Vamos a examinar esto Ah, ¿qué más hay? Aquí hay cosas Manchas de sangre Y aquí hay más Rocas ya las he examinado Esto también Eso también Mira Voy a coger al Ah, esto es un demoledor Amigo O sea, estos bichos feos así Son demoledores Teóricamente Ahora debería poder Bueno Creo que he cogido Lente de demoledor No sé si podré coger Otro arma Con lo que me acaba de soltar Este Esta máquina No lo sé Porque sé que necesita El corazón de demoledor Y todas estas cosas Para Para pillar nuevas armas En el vendedor No veo más Historietas Solo ahí Entonces vamos a ir hasta aquí Parece que se puede instalar Equipo en esa cosa Ahí Junto al trípode Una célula de energía usada Aquí hay unas cuantas cosas Caja de suministros Caja de suministros Para mí Para mí Bien ¿Qué más? El trípode Ah Supongo que podría mirar Ah Las tengo llenas ya Estoy llena de pociones No puedo coger esas Pues nada He tirado mucho De bolsa de medicinas No veo nada más Así que Dice ahora Hablar con Erend Vamos a contarle Lo que hemos visto Tengo una sensación Ahora los Ahora lo digo Vale Creo que los Oseram Emboscaron a Ersa Y a sus hombres Con una nueva arma La montaron En ese trípode De ahí Pues Emite Ondas de fuerza Tal vez sonoras Parece que partió Esta piedra Creo que paraliza A la gente En vez de matarla Dejo a la vanguardia Quieta ahí Sin derramar sangre Sin lucha Chao ¿Para qué paralizarlos Y luego vas a moverlos Y destriparlos? Querían ocultar algo La piedra Hay sangre La piedra Que usaron Para machacar a Ersa O a otra persona Las correas De la armadura Están cortadas Como si se la hubieran Quitado a alguien No puedes Su cuerpo estaba En Meridian Yo lo vi Pues Tiene mala pinta Tal vez le pusieran Su armadura A otro cadáver Y lo mutilaron Para que pudiera ser cualquiera Incluso Ersa Vuelve a Meridian Examina de nuevo el cuerpo Si de verdad es Ersa Me habré equivocado Pero si no Ahora no te haga ilusiones Que puede ser que esté O que no Tengo la sensación De que el sonido ambiental Está más fuerte Que el sonido De las voces De ellos No sé que opináis Pero a nivel de configuración Tengo las voces Más altas Que el sonido ambiental Pero Tengo la sensación De que Están más fuertes Las Los sonidos Que las voces Y me parece Súper raro Porque a nivel de configuración No está así Entonces Hemos acabado Con esta misión Ya hemos visto Esto de aquí Ahora ya Tenemos que volver Por nuestros pasos Bueno Me podría reunir Con Con Erent Allí Porque es como Es curioso Porque esto Es a nivel De Misiones Son Dos Misiones A la vez Es como que Tengo que ir a la fin Del creador Y ahora tengo Esta otra misión Que son Dos Es como que hay Dos vertientes La misión activa De tierras fronterizas Que es la de Eren Y la hermana Y luego la del fin Del creador Que es para buscar Pistas Sobre La identidad De la mujer desconocida Estoy un poco Dudosa Entre Entre Cual hacer Quizá debería De seguir con esta Ya que la he empezado Y así pues Poco a poco Podríamos seguir Con esta Ya que estoy ¿Dónde está La montura Que he pillado? Ya no está Parece que ya no está Pero A ver Ah mira Si, si que está Vamos a llamarla Vale Aquí está Aunque podría Hacer un viaje Rápido La verdad Si me monto En elastado Ah mira Espera Tengo que pasar Por aquí Y aquí hay una hoguera Interesante Voy a ir Tirando para allá A ver si Pillo esa hoguera De camino Y de paso También Voy recogiendo Cositas De estas Porque me hacen falta Para la bolsa De medicinas Míralos Míralos Ahí están Esperándome A que pase Por ahí Para comerme A pegarme un bocado Pues Os vais a quedar Con un palmo De narices Porque voy a pasar Veloz No Lo siguiente Voy a pasar De veloz Si no Es que Es que es este camino Tío Venga Agarraros Los machos Corre Por tu vida Ah pero Pero hijo mío Corre Pero corre Maldito Estado De las narices Ay mare No Me lo han matado Me lo han matado Corre Me lo han matado Voy a quedar aquí quieta Y os vais Me han matado Alastado Me han matado Alastado Súperé la prueba Sí Pues esta prueba No la acabas de superar Guapa El hastado Ahí Ha estado No 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 ha estado Fino Y que conste Que no he hecho Esta mala Coña Aposta Me ha salido Así Pero No La verdad Es que no Se ha quedado Ahí parado En medio De esa piedra En plan Hola ¿Qué hace? He venido A saludaros Y a quedarme Quieto Y es como No hijo No Por aquí No En fin Ay Ay Que tengo otro mirlo aquí Es que a ver Que nivel tiene esto El chascafauce Es nivel 20 Yo soy nivel 20 Teóricamente debería poder Pero Pero estas cosas No van así Mira A que Tiene debilidad Por el fuego Que tiene debilidad Por el fuego Y por ahí Que hay Otro chascafauce Es que además Seguro que si llamo a este En plan para matarlo Y Y demás Fijo que luego me viene Los que vienen Los que están por detrás Entonces Es en plan Mira guapos Dejadme Que vaya por mi camino ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El mapa H Se ha ido por patas Me cago en Está ahí al lado Ahí veo una Una hoguera Eh ¿Qué es eso? Oh my god Un chatarrero Qué pesados Aquí hay máquinas Por dos partes Aquí una no puede ir Como Pedro Por su casa Porque están estos Everywhere Mira Está ahí La hoguera Y ahí está el amigo ¿Puedo? Ir así Como quien no quiere la cosa Eh Hola ¿Qué tal? Vengo a la hoguera Solo quiero guardar Está Está de espaldas Está de espaldas Meneando el culo Para allá A ver si no lo ve No parece que no lo ve Tú sigue ahí A lo tuyo Tú ahí A lo tuyo Que yo he venido Solo Para cuatro cosas He venido para cuatro cosas Y me voy Y aquí no ha pasado nadie Nada ¿Ves la hoguera encendida? No, no, no No la voy a encendida No ha pasado nadie Es una ilusión Ala Corre Por tu vida Antes de que te vea alguien Eh Ahora espérate Que no voy a girar la esquina Y me voy a encontrar uno de De cara Bien Eh ¿Quién es ese? Bandido Bandidos Esto está lleno de bandidos Eh Este Puedo venir así Puede que tengamos problemas Puedo Toma Toma Oye ¿Por qué no le puedo pegar Como Dios manda? ¿Por qué no le puedo pegar Como Dios manda? Y se tiene que Chocar contra la piedra Que tengo que subir Al mismo nivel Para pegarle Al mismo nivel Que muerte Más tonta Tío Que muerte Más tonta Absurdo Y ahora vuelvo a estar aquí Como no Ay Lo bloquea Lo bloquea Sí Lo bloquea Es como Me parece bastante absurdo Y ¿Os habéis dado cuenta? Acabo de hacer la spawn aquí En el mismo lugar Donde estaban los chascafauces Y ya no están No sé si No sé cómo funciona Exactamente esto ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Ah Un galopador Ah Pues mira Galopador Bonico Me va a ayudar A ver ¿Qué hay ahí? Ah galopador Ay qué bonicos Me va a ayudar Me va a ayudar Con los mirlo Va a ver Yo vengo aquí Con la calma Mío Pero Le estoy dando En todas partes Menos en donde Le tiene que dar Qué fuerte Pero tío Qué cutre ¿Estáis viendo eso? Qué cutre tío Venga A ver Segundo try ¿Ok? ¿Te parece? Ahora ¿Te parece? Deja Esto es muy cutre Prefiero que lo haga él solo Ella Eso Así me gusta Venga Pégale Eres más efectivo así Hijo Que eres más efectivo así Madre mía Ay señor Mira Mátalo ¿Eh? Así Me eres Mucho más útil Mira ¿Ves? Toma ¿Veis para qué sirven los galopadores? No solo te llevan A un sitio O a otro Sino que encima Te los quitan de encima Oye Por ahí hay otro ¿Dónde estás? Toma Que escondite Ni ocho cuartos Ven aquí Ay Toma Ala ¿Te ha quedado claro? Hala Ay Que no puedo llevar más de estas Espérate Voy a gastar una Y ahora Ya puedo coger Jeje Y ahora Venimos aquí Ay mira Ya hay una señal Y ahora Vamos a investigar Esta locución De aquí Artículo Corrupción de datos Parcial Vale No hay nada más Pues no hay nada más Entonces Algo que voy a hacer ahora Es Lo que me interesaba realmente Era coger la hoguera Coger la hoguera Guardamos Y Y ahora Voy a aprovechar Lo que yo decía del reparar ¿Veis como va a reparar? Ya está Reparado Te gasta 10 esquirlas Cada Cada Puntito O cada Trocito De barra Que Repara Entonces Supuestamente Vale Ya tenemos el punto descubierto Entonces Tengo que venir hasta aquí Por lo tanto Voy a hacer un viaje rápido Ya que tengo unos cuantos Tengo 25 Pues no No me cuesta nada Hacemos un viaje rápido Y volveremos a la ciudad No sé Si voy a hacer Spawn en ese lugar Con el galopador o no Es algo que no he probado Así que ahora lo descubriremos He oído que los mercaderes Pues no Vaya Si lo sé No lo reparo Pero bueno Pues nada ¿Y ahora qué? Estos no me van a dejar Pasar ¿No? ¿Qué? ¿Me vais a dejar pasar? ¿O cómo va esto? Saludos Saloi Me llaman Marad Marad Chau Madre mía Madre mía Es fascinante La gente ya se está quejando Te estás colando Te estás colando Que aquí hay tanda El número El número ¿Has cogido un número O no has cogido un número? ¿Qué pasa? ¿Ves? Esto es en plan Como Como era Como Oceans Más bien Más bien Deberías preguntar Cómo no es No es como su padre Creo que lo considerará Su nombre Razonable Voy a decir Como la película De Oceans 11 No Oceans 13 Que dice ¿Qué pasa? Que yo no soy un VIP Soy un NIP O sea que era otra O quien fue No quien fue En eso puedo ayudar Ersa tiene un enemigo Entre los Oseram Un caudillo Llamado Derbal Imposible Todos los clanes De la conquista Le han estado dando caza Desde la liberación Debería estar muerto Ningún otro Oseram Tendría motivos E ingenio Para atraer a Ersa A una trampa así Creo que Acecha cerca De la frontera He enviado a un agente A investigar Estará esperando Con información En el mercado De riesgo inclinado No puedo llevar Las tropas a la frontera Sin provocar a los Oseram Pero si enviar A hombres de la vanguardia La van a enviar a ella ¿Ves? Ya pone cara a ella De Ya me está Demarronando otra vez Detesto pedirte Más después Después de lo que ya has hecho Pero para mí Esto es de gran importancia Para todos Todo es de gran importancia ¿Y qué pasaba Entre Ersa y tú? A ver Vamos al salseo Sin su vanguardia Oseram No habría sido capaz De liberar Meridian Y acabar Con el cruel reinado De mi padre Ya, ya Desde entonces Ha sido una quimera Mantener La paz Entre las tribus Y qué más Aparte de la paz Ya, ya Ya, ya Bueno Derbal Madre mía Cómo está el panorama Aquí Enfermo Pensaba que con sacrificios De sangre Se solucionaba Bueno Todo Así que buscó víctimas En las demás tribus Sobre todo En los Oseram Derbal se resistió Creó potentes armas Y Su gente Le apoyó Vaya Mi padre Respondió Vamos Estos Un flipado religioso Ahí Y a su hija Y la sacrificó En el anillo del sol ¿Por qué raptaron A Ersa? ¿Y por qué se tomaría Tantas molestias Para secuestrar a Ersa? ¿Va a hacer la puñeta? Siente que lo traicionó Mmm Ella luchó a su lado Hasta que se dio cuenta De que planeaba Destruir Meridian Y masacrar A sus habitantes Así vino a mí Juntos lo detuvimos Y liberamos A la ciudad De mi padre Desde entonces Derbal ha consagrado Su vida A la venganza Sobre todo Contra los Oseram Que nos apoyaron Tenía muchos Enemigos poderosos No pensé Volver a verlo Me equivoqué Me equivoqué Le haría más preguntas Es mucha 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 Info Ya Tengo que irme Lo sé Bueno Dicen que los reyes No supongo Ya, ya El mismo Marad Si te quedas Con alguna Nada, nada Me ha quedado claro Me ha quedado claro El asunto Ir a Risco Inclinado ¿Dónde está Risco Inclinado? Oh my god ¿Estáis viendo eso? ¿Por qué cada vez Que hay una misión Te manda ir Hasta el quinto pino Tío? Vale Que yo puedo hacer Un Un viaje corto Hasta aquí ¿Vale? Pero es que Desde aquí Hasta Mira, mira Es que es hasta aquí ¿Sabes? Madre mía Qué distancia Y la otra Misión Por curiosidad Esta La del creador Quiero Verla en el mapa Pues más lejos aún Y además Es como que Una te manda Hacia la izquierda Y la otra Te manda Hacia la derecha Uff A ver ¿Cuánto llevamos De stream? Llevamos Dos horitas Ya Uff Yo creo Que Lo voy a Uy Tengo cinco habilidades Momento Un momento Tengo cinco habilidades Por poner Madre mía Cuántas cosas El ataque potente Esta es la que yo quería Así que Esta la voy a coger Lo de la Los ataques Inflingen un 15% Más de daño Que esta me va a ir bien Y ahora Solo me quedan dos puntitos Entonces Para poder bajar Aquí abajo Una de estas dos La del concentración Y la del disparo doble Si que la concentración Me será útil Porque últimamente Noto Que la concentración Se me acaba demasiado rápido Y esto Como ya he cogido dos veces Yo creo que Coger la de levantadora De peso Básicamente Para poder Cogerme después Esta O esta Porque estas dos Creo que pueden Serme bastante útiles Creadora de munición De momento No he tenido problemas A la hora de crearme munición Así que Bueno Yo creo que esta Con la idea De cogerme una de estas dos Tenemos muchas cosas Ya supongo que Venderé Mira Tengo munición Flechas de arco De caza Flecha férrea Ah vale Si Estos en plan Que las puedo coger Así que nada A nivel de cuaderno Nueve Nueve tipos de máquinas Que no he descubierto todavía Pero bueno Ya tenemos aquí Unas cuantas Cuerni-laza Patas largas Pisoteador El dientes cerrados El cangrejo Que aún no me He enfrentado A ningún cangrejo Lo he intentado Pero La cosa no ha ido bien Y lo dejé El recolector Igneo Con estos Tampoco ha ido La cosa muy fina Recolector congelante Con estos Todavía no me he pegado Los he descubierto Pero no me he pegado Con ninguno En vestidor Con estos Creo que tampoco Me he llegado A pelear Estos también También se pueden utilizar Como montura Los rapaces Ayer Rapaces Ayer me tocó Pelearme Creo con rapaces Si Ayer me tocó Pelearme con rapaces En unas misiones secundarias Corruptor Ya nos hemos visto Con los corruptores El demoledor El chascafauces Que aún no me he pegado Con ninguno El topo Que ya he matado a uno Y madre mía Atronador Estos solo los he visto Y bueno Estos simplemente son Los cuello y largos Son como En Assassin's Creed Las torres Las torres altas Que simplemente Pues Para tener otra visión O para Hacerlo un sabotaje Que te desbloquean Alguna cosa Pero bueno Yo lo voy a dejar Ya por aquí Llevamos más de dos horas Hemos hecho bastantes Cosillas A nivel de mapa Pues Hemos hecho misiones Por esta zona De aquí Hemos descubierto Un poquito más Sobre la historia De Eren Y demás Y muchas gracias A todos los que habéis Estado por aquí Para aquellos que No me seguís De antes Pues os dejo Mis redes sociales Mi canal de Youtube Donde voy subiendo Este juego Últimamente Pues Este fin de semana He hecho más directos Seguidme Por las redes sociales Si os apetece Y lo dicho Nos vemos En el próximo directo Hasta luego